Buenas tardes, señorita Yesenia. Este día me ha tocado explicar el tema de las golosinas. Las golosinas son alimentos ricos en azúcar, carbohidratos y grasas. Al ingerirlos, con frecuencia, provoca las enfermedades, obesidad, garras dental, diabetes y desnutrición. Ejemplo de golosinas. Tenemos un sorbete, un pan dulce, unos nachos, una paleta, una galleta, unos chocolates, una hamburguesa y una dona. Además, tenemos muchos tipos de dulces. Gracias, feliz tarde.